Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo siempre he dicho, en todo lugar que he estado, que hasta el momento en que se cierren las inscripciones siempre hay espacio para alguna posibilidad. Nosotros estuvimos guardando ese cubo de extranjero ante la posibilidad de lo que se podía dar o no con Luis López, que ya se confirmó la renovación de él por un año más. Entonces, al quedarnos esa plaza, nosotros nos guardamos el derecho de que, de aquí al 23 de agosto, que es que se cierran las inscripciones, ver alguna necesidad que detecte el cuerpo técnico. Yo estoy en constante comunicación con el profesor Vargas para ir viendo cómo va el desarrollo del trabajo, cómo ve a los muchachos, cómo va viendo la evolución individual y colectiva. Y lo bueno de eso es guardarnos esa plaza de extranjeros, que si hay alguna necesidad de hacerlo, también es un tema de presupuesto. Entonces, si hay alguna necesidad extrema de utilizarlo, pues ahí la tenemos a disposición. Pero por ahora, queda ahí, queda ahí, está ahí ese cubo de extranjeros. Bueno, eso va a depender mucho de todo el trabajo que se ha acumulado de aquí para atrás y del que falta. Todavía faltan algunos partidos. El próximo jueves vamos a Ciguatepeque, precisamente el 14 de julio, que es el aniversario número 93 de nuestra institución. Después viene un partido contra Coan Imperial y un último partido antes de hacer el viaje a Estelí. Entonces, en el transcurso de ese tiempo, el profesor Vargas, si detecta alguna necesidad, algún campo que reforzar, porque ya prácticamente el equipo está un 95, 96% ya constituido, ya como lo está trabajando el profesor. Así que puede ser de que no haya necesidad de cubrir ese cupo. Puede ser que en algún momento no solo haya una necesidad nuestra, sino que haya una buena oferta o algo que nos interese, que nos ofrezcan. Y obviamente con el beneplácito del cuerpo técnico y la parte de presupuesto, podría estar la posibilidad de algo interesante. Ok, sí, desde hace ya bastante tiempo estamos trabajando con el viaje, el desplazamiento para el partido del 28 de julio. Nosotros primero estábamos esperando la ratificación de CONCACAF, de la evaluación que estaban haciendo de la cancha del Real Estelí, que ya fue totalmente avalada para poder estar, recibir este partido. Había la posibilidad que si no se la aprobaban, el partido fuera en Managua. Entonces, ahí cambiaban mucho las circunstancias del viaje. Hemos visto todas las posibilidades, el viaje normal en avión, el viaje inclusive en autobús también, porque hay que recordar que de aquí no hay vuelos directos a Managua. Siempre hay que hacer una escala, ya sea en El Salvador, ya sea en Panamá. Y los tiempos de espera, en los aeropuertos, todo eso lo estamos nosotros tomando en cuenta para tomar la mejor decisión, para que el equipo llegue lo mejor posible dos días antes del encuentro. Del Real Estelí, sí, el día jueves, perdón, el día sábado hicieron su primera fecha. Yo vi el partido, jugaron contra el, creo que fue Jutiapa, me parece que es el partido. Ganaron 4 a 1, estuvimos viendo y ahora, ayer estuve comentando con el profesor Vargas varias cosas que yo pude observar de ese partido. Ya él tiene información de ese partido. Al rival siempre es importante conocerlo y ver cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades. Así como yo estoy seguro que el Real Estelí lo está haciendo con nosotros, con nosotros lo que está viendo son partidos amistosos, lo que está viendo nosotros tenemos tal vez esa ventaja de que ellos ya están en competencia y ya están mostrando pues realmente todo lo que tienen, porque ningún equipo se va a guardar absolutamente nada. Así que estamos en esa parte estratégica, ¿verdad? Tanto de cómo hacer un viaje placentero, que el equipo llegue fresquito, porque el partido así lo demanda, y también saber qué podemos esperar del rival. Lo que vivimos en la final fueron circunstancias de juego, de lesiones que se tienen que afrontar. Lo de Kevin, Kevin se queda con nosotros, Kevin tiene contrato hasta diciembre. Él estaba explorando una posibilidad que tenía en el extranjero. Al final pues no se concretó y él se queda con nosotros. Él engrosa la parte defensiva nuestra, pero también ahí en la parte central nosotros contamos con Debron García, con Hetzel Montes, con Jerez Sarabia, con Junior García y también con Aarón Zúñiga, de muy buen suceso en el premundial con la selección sub-20. Y atrás todavía viene Anfron y Tatum. Entonces en esa parte estamos cubiertos, en la parte del propio puesto de Kevin, ahí está Carlos Mejía también, está inclusive Miguel Carrasco, que podría estar actuando en esa posición de lateral derecho. Así que nosotros pensamos de que tenemos cubierto la mayoría, por eso decía que el equipo está un 95, 96%, salvo en algún momento que el profesor Vargas detecte alguna necesidad muy específica, de algún puesto. Entonces yo creo que ahora lo más importante es que el trabajo de pretemporada esté en la planificación correcta para llegar fuertes este primer partido del 28 de julio. Le damos a... Lo de la comisión, yo creo que ya está claro que fueron cuatro partidos los que dieron a puerta cerrada en San Pedro Sula. Entonces nosotros estamos simplemente acomodando todo a los intereses nuestros, a los intereses deportivos. Ya estamos claros que los partidos que no podamos jugar en San Pedro Sula los vamos a jugar en el estadio de Choloma. El estadio de Choloma ya lo hemos utilizado, lo utilizamos en el torneo anterior, lo estamos utilizando en estos partidos contra el Firpo, lo vamos a utilizar contra el Cobán Imperial. Y nosotros de verdad que estamos tratando de que todas estas situaciones de castigos y todo eso, pues afecten lo menos posible la parte deportiva del equipo. Pero indudablemente un equipo como el Real España, sea donde sea que tenga que jugar, sea en su propio estadio, sea en otro estadio, sea de visita, sea en otro país, tiene que ser competitivo y tiene que dar rendimiento.